Este bizcocho está elaborado con productos tradicionales de la zona andina y tiene mejor calidad proteica. Te explicamos por qué en breves instantes. Aquí empieza Flashy más de Próximas Fronteras. Saborear un bizcocho será más saludable si la receta incluye quinoa, guisantes, zanahorias y tocte, sana y deliciosa. La propuesta es fruto del trabajo desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Río Bamba, Ecuador. Lo que pretendíamos con este trabajo también era fomentar el desarrollo local, en este caso de las regiones andinas de Chimborazo, que es la universidad que colabora con nosotros, la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo. Entonces, se trata de primero hacer una investigación en el desarrollo de nuevos productos con estos cultivos tradicionales, introduciéndolos en algo que les permita dar un valor añadido a sus productos. Así que, los científicos decidieron sustituir parcialmente la harina de trigo por un mix elaborado con productos típicos de la zona andina. La fórmula incluye un 52% de quinoa, un 22% de guisantes deshidratados, un 25% de zanahoria deshidratada y un 1% de tocte. Analizados el color, la porosidad y textura, también las características de los bizcochos, los investigadores no detectaron diferencias. Eso sí, lo más destacado es que la mezcla utilizada mejora la calidad proteica y el perfil de aminoácidos de aquellos bizcochos que son elaborados con harina de trigo. La calidad de la proteína que añadimos a los bizcochos al sustituir parte de la harina de trigo por quinoa, pues digamos que es de mejor calidad, básicamente porque el perfil de aminoácidos que tiene la quinoa, pues se ha comprobado que es mucho mejor que el de otros cereales. En concreto tiene aminoácidos del tipo azufrados como la lisina, la metionina, etcétera, que son deficitarios, por ejemplo, en la harina de trigo. Bizcochos, galletas, bebidas tipo batidos, diferentes clases de panes y barritas energéticas elaborados con cultivos tradicionales de la región del Chimborazo. Una delicia para el paladar con la que fomentar el desarrollo local de esta zona ecuatoriana.